J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lesta Punte a Lesta Punte a Lesta Que a la J de B se te abren la puerta Punte a Lesta Punte a Lesta Punte a Lesta Que a quitar los peloteros con las 5 herramientas Que lo vamos a filmar 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 El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo En la J de B Vamos pa' ayudarlo Ponte a tiraduro y a repartir palo Pa' que todos los cabos te quieran filmarlo J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Punte a Lesta Punte a Lesta Punte a Lesta La J de B se te abren la puerta Punte a Lesta Punte a Lesta Punte a Lesta Que aquí están los peloteros con las 5 herramientas Punte a Lesta Que lo vamos a filmar Que lo vamos a filmar J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver